Un instante y sin dudar, los miramos fijamente No es casualidad, que tenga la oportunidad De hablarte, decirte, mis ganas de volver a verte Porque tú, dejaste tu luz en mi corazón Y ya no se apaga, tomaste las horas de mi reloj Por la madrugada, porque tú, te quedaste en mi alma Y que te quedas conmigo, porque mi corazón está ardiendo por verte En tus manos dejé la mitad de mi suerte Porque tú, te metiste en mi mente Y que te quedas conmigo, porque sientes lo mismo y no puede ocultarse Te quedaste barrado en mis sueños y planes Solo tú, sabes enamorarme Tú eres mi fortuna Y mi fortuna es amarte Que contigo el corazón Vuelve a ser libre del dolor Con tu llegada llenaste mi ser Me devolviste la ilusión Mi cuerpo y alma a ti me entregué Y la esperanza hoy ha vuelto Y la esperanza hoy ha vuelto Y la esperanza hoy ha vuelto